¡Gracias! Inés. Raimundo, ¿qué tal? Hola. Un gusto de verte, ¿eh? Aquí estamos. Todo bien. Qué bueno que me escribiste. La verdad es que tengo muchas ganas de hablar contigo. Bueno, te aviso enseguida que estoy hecho una lata. Así que para que no te espantes si es que me ponga a llorar como niño, chico. Tranquilo. Está muy bien por lo que estás pasando. Todavía no te he contado nada. Eres una buena persona, Raimundo. Un muy buen hombre. Él me lo dijo y la verdad es que aquí he podido... He podido verlo. Yo no creo que sea tan así. Lo es. No tienes nada que ver ni con Benjamín ni con Marco. Disculpa, ¿de qué estás hablando? Te necesitamos a nuestro lado, Raimundo. ¿De qué lado? ¿Qué estás diciendo? Lo sé todo. Sé lo que le hicieron a Daniela Solís. ¿Qué? Gabriel se va a entregar. Y tú puedes ayudarnos o hundirte con nosotros. Tú decides. ¿Qué estás diciendo, Inés? Podemos perder mucho tiempo en esto, Raimundo. Pero lo conveniente es saber qué vas a hacer tú. ¿Qué voy a hacer con qué? Estás hablando tonteras. Yo no te estoy entendiendo. Por favor, explícate. Gabriel me lo contó todo en España. Lo sé hace mucho tiempo, Raimundo. No. Eso no es cierto. Eso es mentira. Y tú eres una mentirosa también. Gabriel me contó... Gabriel está enfermo. Igual que Marco. Gabriel me contó todo. La despedida del soltero. Que te acostaste con ella. El accidente. No. Que desenterraste el cuerpo. E incluso... Lo repartiste junto a nosotros. Por toda la ciudad. En humanos. ¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti. ¿Qué es esto, ah? ¿Me estás grabando? ¿Ah? ¿Es una trampa, Inés? Por favor, siéntate. Siéntate. Ustedes nos quieren delatar. Eso es lo que quieren hacer. Por eso... Por eso el negro volvió, ¿no? Por eso tú lo acompañaste. Dios mío, dime dónde está. Quiero saber, ¿está con los Paco ahora? No todavía. Gabriel quiere hacer justicia. Y si tú eres un hombre inteligente, como creo pensarlo, te conviene mucho escucharme a Raimundo.